Hola, soy Tony el Imperato, los a moda nivel 200 de Gremio Dark Soul de Alma y hoy estamos en la arena de Bonta para liberar piedras de alma, para hacer la semana especial de los Tofus. Vamos a liberar todos aquellos monstruos que puedan dar Tofus tropeables. Para ello hemos venido con este grupo de 2.987 desprospecie total y que lo conforman Rayo Bucentauro, Anutron 200, Robina Hood, Okra 196, Atila el Grande, Anisha 200, Tony el Imperato, Samoda 200, Dragnel, Chelos 200, El Cid Campeador, Pandagua 199, Aníbal de Sangrientos, Sacróbito 199 y Enjegiskan el Fuerte, nivel 200. Pues que tengamos suerte y vamos a por los Tofus. Pues ahí está Roble Blando de nivel 140, acompañado de Rayo Invocadora y Rama Curadora de 140 también, Habrán Oscuro Irastible de 140 y Habrán Ido Oscuro Irastible de nivel 132. Pues ahí está ese precioso Roble Blando de nivel 140, debilidad, agua y aire. Y los retos, el primero es eliminar a la Ramo Curadora y el segundo no curar a los personajes durante su turno. Ese Roble Blando que tiene nuestro Dofus Turquesa. Dofus de críticos, no viene mal tener un Dofus de críticos por supuesto, siempre quitarás, estarás al límite siempre de poder hacer Golpes críticos y eso viene fenomenal. Ahí estamos preparando al equipo mientras que se acerquen. Recordar que los Abragnidos Oscuros invocan árboles pesados y troncónidos y los Abragnos Oscuros deshechizan siendo muy molestos tanto las invocaciones de los Abragnidos Oscuros como los Abragnos Oscuros en sí y eso hace retrasar el combate. Tenemos que esperar al segundo turno en el que nos podamos intercambiar con la Rama Curadora y poder empezar a golpearla. De momento seguimos haciendo lo posible. ¡Oh! ¡Qué cacho golpes pega el Roble Blando! Ya lo habéis visto, qué críticos que hace ya que los Abragnos también le dan más posibilidades de críticos. Ahí está. La Okra ya golpeando sobre la Rama Curadora. Pero todavía no podemos pegarla en serio hasta que nos intercambie el Sacro. ¡Torno para Atila! Ahora los Amodas y sus dos Peul. Está la Curadora dando la brasa. ¡Jope! Se acaba de darle un golpe crítico de curación. T700 a la Brakno. Pandagua dando debilidades y eliminando a la puñetera invocación del Aracna Mayor. Ya va a llegar el turno del Sacro. Estamos deseando cumplir el primero de los retos. Eliminar a la Rama Curadora. Pesada donde los haya porque cura muchísimo. Pues allá vamos, nos colocamos. Hemos decidido hacerlo al lado de los Amodas. Intercambio y no podemos, cachis, no podemos transposicionarnos con el árbol pesado. Y hay que eliminarle. No se puede levantar, ni empujar, ni intercambiar con él. Ya empezamos a golpear a la Rama Curadora. Vamos con Gengis. Vampírica de 400. Otra Vampírica de 400. Y una prohibida de 200 y pico. Más de 1000. Muy bien, muy bien. 60% de vida para la Curadora. Hay que quitarla más. Vamos a ver si rayo... Sin necesidad de esperar a la ocra. Puede eliminar a esa Rama Curadora. Primero la Basacrante. Muy bien. Unas monedas de 350. Otras monedas de 330. Le queda 5 PAs para la Azteca. 573 de vida, por supuesto. Está muerta, está muerta la Rama Curadora. Primer... Ahí está la Aztecazo. Perfecto. Rama Curadora ha muerto y por lo tanto cumplimos el primero de los retos que nos exigen para tener más posibilidades de conseguir esos dos futuros. Que esa madre mía, que cabreo tiene el roble blando. Se enfada. Parece que hemos matado a un amigo suyo. Pues sí, se enfada. Ya empezamos a golpear a la invocadora. Va a ser nuestro siguiente objetivo. 700 de castigadora. Muy bien, Robina. Ahora... A ver, lo sabrán, no es que se enfadan un poquito. Pero es todo... Ganas de Vendetta. Pero nada más. Mucho ruido y pocas nueces. El único que puede hacer ruido, ruido, es el roble blando. Vamos a quitar este arbolito aquí. Que pesado... Esta invocación por acá también es lo más... Que hace retardar aquí la lucha. Son las invocaciones de los abrácnidos oscuros. Vamos a quitar este arbolito. Vamos a quitar este arbolito. Vamos a quitar este arbolito. Turno para Tony. También tiene que... Despachar... A uno de los troncóridos. A otro también. Y vamos a ver ahora... Tenemos al abrano oscuro pegadito, pegadito. no lo veíamos con la altura del roble blando y ahora con una liberación nos quitamos de en medio y volcamos un cuervo sobre uno de los árboles pesados para eliminarlo buenas azotadoras del dopeo los amodas y ahora el que tiene que dar el resto a ver si el pandagua consigue llegar para darle invulner la habilidad a esta vulnerabilidad esto le va a hacer que tenga menos resistencia y toma resaca casi de 600 el sacro se tiene que apañar el solo contra la invocadora de debilidad tierra y aire muy buenas esas tagas y esos asaltos muy bien muy bien muy bien dos mil y pico le ha quitado así que en el siguiente turno caerá lucha bastante pesada por culpa de las invocaciones de los abranidos pero que una vez tomado el pulso y no poniéndose en línea con el roble blando es sencilla hay que tener mucho cuidado con ponerse en línea porque si no se atrae el golpe será terrible y encima curará un tanto por ciento 25% posiblemente buen golpe de masacrante sobre el abrano oscuro ahora la rabia del roble blando cae sobre los dark souls esta vez de menos de 600 pero lo normal es que quite de 600 para arriba ahí está robina sobre un abrano con sus dagas y una destructora sobre la invocadora a ti la yo creo que vale a deshacerse del abracnos y ahí está no llegan las vampíricas pero si las prohibidas adiós al primero de los abracnos esto se pone 2 a 0 muy bien curamos un poquito a la ocra robina que lo está pidiendo a gritos el que más lo pide es el sacro que está cerca del 50 por ciento de vida está escondido entre la maraña de velenaza estilo ya sofá y que tiene el roble blando está escondido labrando oscuro no le vemos ahora así nos vamos a ir un poquito hacia él pero es que tiene 3.000 de vida todavía hacemos dos golpes de crujidor un espadazo toma ahí y algo le hemos rebajado no está mal ahora viene con sus azotadoras y le rebaja algo más en lo que vamos a moda a labrar un oscuro chelo para ganar peadas no creo que puedo hacer nada más anda bueno panda tax obra blanco de ese casi 600 y decide moverle hacia atrás ha transportado me ha soltado y sabrán ni oscuro está pidiendo a gritos que le peguen y la que ha pedido a gritos que la eliminen es la invocadora gracias al asalto del sacro grito otro asalto también ahora con los abranidos hay que intentar no quedarse cerca de la posible línea de visión del roble blando es que los abranidos oscuros se vuelven muy pesados son muy miedosos atacan y se van atacan y se van recuerdo la mazmorra de roble blando hace 4, 5, 6 años madre mía que tostón de mazmorra tenías que entrar con la llave de abrácnido primero a mitad de la mazmorra de abrácnido ya después de pasar 4, 5 salas te tenías que hacer pasar por abrácnido con lo que tenías que atacar como si fueras un abrácnido contra un aracnotrón así un par de salas o 3 luego volvías a ser el personaje dejando la la apariencia de abrácnido y si querías continuar para ancestral continuabas y si no hablabas con un personaje interior de la mazmorra para poder ir a roble blando le tienes que dar la llave de roble blando y volver a pasar otro tostón de 5 o 6 salas hasta llegar al roble blando se hacían las dungeon de la mazmorra se hacía larguísima de más de 3 horas pesada luego roble blando se tardaba un montón porque era muy fuerte bueno sigue siendo muy fuerte pero era un un cuadro bastante malo para poder atacarle rápido y se hacía bueno daba cuando te proponían ir a roble blando decías no no por dios no quiero jugar toda la tarde allí menos mal que ahora lo han separado han hecho ancestral por un lado roble blando por otro y ya no existe eso de la convertirte en abrácuta pues nada seguimos con la lucha me estaba yendo un poquito atrás en el tiempo porque de los monstruos que pueden dar dos usdopeable con el que menos he jugado así con este por culpa de lo que he dicho de la mazmorra antigua que era tediosa tediosa también era de dragocerdo pero bueno la hacías tediosa era el laberito del minotauro sobre todo para buscar las reliquias pero bueno la hacías pero roble blando era una pesadez una vez que entramos a la mazmorra pues volvemos tenemos mucha ilusión en que nos dieron el dofus turquesa ayer ya se me nota un poco la voz la alegría de conseguir el púrpura fue fantástico y unos saltos de alegría increíbles hoy quizás por eso estoy más relajado pero es que me encantaría turquesa también me encantaría después de seis años sólo conseguir un dofus tropeable y fue ayer se me hace pues una alegría inmensa y se me hace muy raro que hoy un día después caiga otro dofus pero bueno nunca se sabe las cosas están ahí las posibilidades las hay vamos a ver si cumplimos los dos retos y entonces a lo mejor se cumple lo de que caiga el segundo de los dofus vamos de nuevo a la lucha le quieren dejar al sacro se están yendo a por él porque ven con muy poquita vida vamos a hacer una cosa vamos a lanzar jubilación dejamos a todos estáticos durante un turno y así podemos golpear al rober blando y que no se acerque al sacro grito pero mira que golpes de 600 2 3 buenos golpes y encima ha quitado un peatón y 2 la ocra 1 el sacro grito buenas aunque tiene mucha resistencia a la tierra el robo blando muy bien la ocra venga la osa moda si puede lanzarle algún cuervo pero sólo quita 200 en total también le ha ido a por un árbol pesado pero esa moda se ve que no tenía alcance para llegar al roble el panda si elimina al árbol pesado nunca mejor dicho nunca mejor puesto ese nombre allá va aníbal dos buenos asaltos y unas buenas dagas para dejarle al habrán ido con muy poquita vida que he pesado con las invocaciones 2 de un turno para rodear al sacro y ahora el otro pues tal era lo mismo claro ahí está otro arbolito todo troncónido qué cansinos no sabrá ni dos oscuros pues es la hora de rayo una masacrante de 600 una pala de juicio de 300 otra palita de juicio de 300 una torpecita nada no le quita pm es y hasta el rabioso del rober blando ando y repartiendo a diestro siniestro bien tenemos a robina con poca vida y al sacro también vamos a quitar un pm muy bien por lo menos uno nos llegará todavía dónde está el sacro ni dónde está la ocra hay que curar a robina para ello va atila le da dos peadas y lava no no puede reconstituirla pero bueno la da unas saladoras bien doscientos y pico no estaba 350 más o menos entonces la osa modas tiene que curarla también vamos a curarla un poquito muy bien seguimos creando expectación en la arena de monta se nos une más gente a las gradas ha corrido la voz del dofus púrpura la gente quiere ver si sale turquesa a ver el dopeul están cerrados se sale y bueno por lo menos ataca a uno de los troncólidos y al rober blando no quita mucho aunque las azotadoras como son de agua menos mal algo lo ha bajado doscientos de momento el chelor que no quiere vela en este entierro y ahora si el panda que es más atrevido se acerca para darle vulnerabilidades bajar esas resistencias al rober blando esto no va a venir bien venga que el sacro puede con el abrácnido oscuro bien 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 en osmorraya por el campo de juego se va por el otro bien quitándole bastante con asalto y con ilusión se escapa otra vez el abrácnido rayo que buena masacrante de mil con golpe crítico la codicia se escapa de la torpeza del robo blando y el lanzamiento de monedas de 300 está subida al 45% esto pinta muy bien creo que va a caer antes el robo blando que el abrácnido oscuro bueno golpes del robo blando por debajo de 500 no está mal ahora con una flecha de expiación le quitamos 457 al robo blando y que buenas destructoras con crítico incluido que le quitan casi 600 entre esas dos destructoras ahora si se van a por el buenas prohibidas de atila bien 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 si esto sigue así es probable que lo mate el chelor o el panda porque todavía quedarían por delante os amodas con espectrales y el topo los amodas que también le puede quitar bastante bueno 1200 a ver el dopeul bien 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 buenas azotadoras los cuervos también ayudan un poquito pero casi 400 con azotadoras muy muy bien allá se viene el chelor el chelor lo tiene a huevo como se suele decir un reloj de pared huevo de 600 otro reloj de pared no ha ganado para acercarse y con la aguja buscadora le ha dejado en menos de 200 creo si 180 bueno entonces es el panda que con una resaca le elimina y esto está listo para sentencia solo nos queda la brani de oscuro queremos el dofus turquesa complicado pero posible venga aníbal atrae a ese abranido dale unos asaltos para que sepa quien manda solo 600 de vida hay que curarle por si las moscas al sacro muy bien jejez en esta lucha mandan los darsouls y roble blando tiene que hincar la rodilla lo que pasa que le veía muy enfadado y no creo que suelte el dofus vamos a cumplir esos dos retos por si las moscas algo es algo de esperanza invocamos cofre nos damos suerte ya por el abragnido hay que matarlo cuando pasen dos turnos del cofre que se haya recargado de 150 de prospección obviamente ya tiene 75 okra se da alcance para dar la destructora no la castigadora primero de 500 ahora sí prefiere hacer una explosiva es que la de 500 ha sido golpe crítico pues si no surge nada anormal en el próximo turno de la ocra deberíamos acabar el combate estoy ansioso por saber el resultado de la recompensa muy bien jengis pasando ahora rayo después del turno del abragnido que se defiende nada más que golpeando al dopelos a modas vamos allá con rayo pasamos el cofre que ya está recargado a 150 vamos con la ocra va a eliminar al abragnido oscuro con la segunda de las destructoras perfecto queremos dos fuz 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 no que lástima no cayó espero que vosotros espero que vosotros tengáis más suerte en la lucha contra el nobre blando y os toque el dofus turquesa el dofus de críticos sin nada más cerramos esta semana especial de los dofus hasta luego no 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 no